Pasan pasan las noticias, agresión en las escuelas Víctimas y acosadores, una moda que se le va Unos dañan la autoestima, acosan con injusticia Con poder que debilita a una víctima sumisa Como Felicia García, dejó su último mensaje No puedo, estoy deprimida, decidió cortar su vida ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? Contagiemos con palabras, alentando al que sufre ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? Rompamos el silencio, adecinos y maestros ¿Y qué puedo hacer? Si te unes a esta causa, sofocamos la violencia Habrá paz en las escuelas y una sana convivencia Bajará la deserción, el suicidio y aislamiento Potenciamos el silencio, potenciamos el talento No queremos más lamento ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? Contagiemos con palabras Alentando al que sufre ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? Rompamos el silencio Padres, hijos y maestros ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? Contagiemos con palabras Alentando al que sufre ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? Rompamos el silencio Padres, hijos y maestros ¿Y qué puedo hacer? Historias y sucesos similares en el mundo ¿Qué se puede hacer si todo está corrupto? No hay límite de edad, niño, adolescente, adulto Tenemos que apoyar, no cegarnos como muchos Trata de entender y ponte en su lugar Tal vez una tragedia les puedas ocasionar Aguarias igual si fuera tu familiar Todos somos humanos, respétalos tal cual ¿Qué es lo más difícil? Respetar a tu prójimo Dejar de abusar con el daño psicológico Polencia física o intrafamiliar Eso es lo que orilla a un avismo infernal Te obliga a tomar decisiones equivocadas Odias tu vida Esto no es un cuento de Adán En tu casa empieza Cuando te expande la escuela Nadie te escucha ¡Ay, feliz de esta carrera!